Y ahora va a nacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. El cese está en la mano de Pedro Sánchez. ¿Qué piensa el presidente del gobierno de los presuntos escándalos que acorralan al vicepresidente Iglesias? Máximo respeto al Poder Judicial. ¿Usted, Pablo Iglesias, que siempre dio lecciones de ética, lecciones de moral y que siempre señalaba con el dedo acusador a los demás? Por eso el Partido Popular, señor Sánchez, sí es un partido corrupto. Y ustedes son los principales responsables de que la corrupción y la injusticia se hayan convertido en la mayor vergüenza de España. La cultura de judicial, dimisión. Así de rápido y así de concreto. Es un despropósito de principio a fin. Es un procedimiento basado en suposiciones. La corrupción en un partido de izquierda también se llama corrupción y también se llama caja B. Y ya cuando hablan de los sobresueldos ya es que me tengo que reír, me tengo que reír por no llorar. ¿Qué sobresueldo vamos a tener nosotros si donamos parte del salario? Trabajo en un partido de izquierda. ¿Qué sobresueldo asociados? Gracias por ver el video.